Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto este patrón voy a poner la grapita aquí me he atorado otra vez así vamos a quitar esta porque no está bien hasta adentro, solo nos va a estorbar ponemos otra ya trabajo bien ahora vamos a cortar a ver como es que nos sale a ver vamos a cortar esto primero este patrón está bien difícil y y y y y y vamos a ver a ver ahora si puedo cortar esta como aquí no dejé suficiente espacio ahora se me está moviendo y si lo corto muy pegado voy a romper el patrón entonces voy a modificarla aquí un poquito otra vez así voy a cortar este de aquí lo más adentro de la marca que pueda lo más adentro de la marca que pueda ser y 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 Ok. Gracias por ver el video. Ahora desdoblamos de acá. Creo que este es el que me ha salido más agradito de todos mis patrones. Ahora desdoblamos de acá. Se las va a mirar así. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias. 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 Gracias.